Alemania, un destino turístico para todos los gustos. En el norte, islas y paisaje litoral. En el sur, las cumbres de los Alpes. Y entre medias, parajes presididos por lagos y ríos, sierras y bosques. Alemania es también un país de 82 millones de habitantes repartidos en 16 estados federados. Alemania, 360 mil kilómetros cuadrados de diversidad. Comenzamos nuestra gira por Alemania en Baviera. Su capital, Múnich, tiene desde siempre fama de ciudad apegada a sus tradiciones y de cierta elegancia cosmopolita. Con un millón 300 mil habitantes, Múnich es la tercera ciudad de Alemania en población y uno de los destinos preferidos del país. Su Oktoberfest está considerada la mayor fiesta popular del mundo con unos 7 millones de visitantes al año. La capital bávara también dispone de muchas zonas verdes. El Jardín Inglés, por ejemplo, es uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Y alberga dos enormes viagaten. La neozelandesa Hanna Coppins está encantada con Múnich. Desde la torre de la iglesia de San Pedro, otea la ciudad. Es hermoso. Las iglesias son geniales. Los techos, todos de color naranja. No me lo esperaba. La Hofbräuhaus es una visita obligada para aficionados a la cerveza, tanto nativos como turistas. Es bávara. Es muy buena. La mejor. Y pesa mucho. Al suroeste de Múnich está el lago Standerk. Todos los años en junio, muchos bávaros vienen aquí para recordar a Luis II, el rey bávaro fallecido aquí en trágicas circunstancias. La figura de Luis II está envuelta de un cierto aire mítico. Nos dejó sus palacios, que hicieron aún más hermosa y atractiva a Baviera. Estamos muy agradecidos de haberlo tenido. El rey Luis II vivió solamente 40 años, pero su leyenda se prolonga hasta nuestros días. En vida, fue muy criticado por sus suntuosos proyectos arquitectónicos. Unas construcciones que hoy atraen a millones de visitantes de todo el mundo. Uno de sus mayores palacios se encuentra en una isla del Lago XV. El huidizo monarca encontró en este lugar el retiro que buscaba. El palacio Herren Kimse terminó de construirse en 1878. Los visitantes acceden por la escalera principal a un dormitorio deslumbrante. Luis II admiraba el absolutismo francés, especialmente el esplendor de la corte de Luis XIV, conocido como el Rey Sol. El palacio de Herren Kimse debía ser una copia del Versailles parisino. Pero los suntuosos edificios del Rey Bávaro carecían de función oficial alguna. Se construyeron solo para él. En el Salón de los Espejos ordenó colocar 2.000 velas. Luis II pasó en total 10 días en el palacio a finales de septiembre de 1885. Al atardecer, 35 sirvientes debían encender las velas de todo el palacio. Después se iban para que el rey pudiera quedarse completamente solo. Más al oeste, en la región de Algoy, se encuentra el palacio más famoso del rey Luis II, Neuschwanstein. Un millón trescientas mil personas visitan el edificio todos los años. Una afluencia récord. Su emplazamiento sobre un roquedo convierte esta construcción en algo único. Luis II quiso reproducir en Neuschwanstein el castillo medieval perfecto. Al rey le entusiasmaban las sagas de aquella época. La sala de los trovadores debía recrear el ambiente cortesano de los caballeros andantes. Al palacio más apartado de Luis II, el Königshaus, solo puede accederse a pie. El rey hizo reformar un antiguo refugio de montaña encaramado en un promontorio alpino denominado Schagen. El lugar se encuentra cerca de Garmisch-Patenkirchen. Los sobrios ambientes iniciales arropan, sin embargo, una de las creaciones más fantásticas de Luis II, la Sala Turca. Un aposento digno de las mil y una noches en el corazón de los Alpes bávaros. Proseguimos nuestro periplo hacia el norte. En el estado de Sajonia-Anhalt visitamos la ciudad natal de Lutero, Eisleben. El teólogo e inspirador de la reforma protestante es una de las figuras más destacadas de la cristiandad. Martín Lutero nació en 1483 en esta casa. Ya en 1583, en el centenario de su nacimiento, se colocó una placa conmemorativa para informar a los visitantes. Eso revela que ya entonces había gente que peregrinaba a Eisleben para visitar su casa natal. En el museo se ilustra la época de Lutero, el siglo XVI, en todas sus facetas, incluida la gastronómica. Estos niños se preparan una comida típica de entonces con manteca y miel, queso fresco y pan. Pero el corazón de la reforma protestante es Wittenberg, a 100 kilómetros de Eisleben. Aquí clavó Lutero en 1517 sus famosas tesis en la puerta de la iglesia de Palacio. En las 95 tesis, Lutero critica sobre todo la concesión de indulgencias que practicaba la iglesia católica. Su gesto estimuló decisivamente un movimiento reformador que desembocaría en la fundación de la iglesia evangélica. También Eisenach, en Turingia, ocupa su lugar en la historia del protestantismo. Lutero llegó a esta ciudad a los 15 años. Aquí aprendió latín y vivió en esta casa de entramado. Entonces nadie lo conocía, pero 20 años después era ya una figura histórica y el enemigo número uno del papado y el emperador. En este castillo cercano a Eisenach, el Wartburg, recibe asilo. Medio millón de visitantes recorren todos los años el Wartburg, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La principal atracción del castillo es la Alcoba de Lutero. Aquí el padre de la reforma tradujo el Nuevo Testamento al alemán. La famosa primera edición de septiembre de 1522, los primeros 3.000 ejemplares, se vendieron en tres días durante la feria de otoño de Leipzig. La segunda edición llegaría enseguida, en diciembre. Poco antes de morir Lutero, se imprimió el ejemplar un millón de su Nuevo Testamento. Una cantidad que nos permite suponer que entre Flensburg y el Tirol, todo el que sabía leer tenía una Biblia, un Nuevo Testamento de Lutero. La tradición protestante asegura que en esta pieza Lutero arrojó un tintero al diablo. Generaciones de peregrinos han ido rascando el yeso de la pared que recibió el impacto. Al noreste del Wartburg se encuentra Leipzig, en el estado de Sajonia. En su estación central, el viajero apenas tiene que dar unos pasos para disfrutar de la primera atracción turística. Las naves de la estación fueron construidas hace un siglo. El edificio está considerado un monumento que goza de protección especial. En la céntrica Augustusplatz, todo gira en torno a la música, como es habitual en Leipzig. Junto a la ópera encontramos la mundialmente famosa Gewandhaus. Esa íntima relación entre Leipzig y la música se debe a Johann Sebastian Bach. El genio del barroco vivió y creó en esta ciudad durante 27 años. En el Museo de Bach se cuida y exhibe su legado. A unos pasos se ubica uno de los escenarios claves en la biografía de Bach, la Iglesia de Santo Tomás. Hasta su muerte en 1750, dirigió el Coro de la Iglesia, una agrupación que hoy se acerca a los 800 años de existencia. El coro actúa dos veces a la semana en la Iglesia de Santo Tomás. Al este de Leipzig, el río Elba baña una región llamada la Suiza Sajona. La mayoría de los turistas disfrutan desde el barco de estos roquedos formados por una arenisca autóctona. Los vapores fluviales sajones que trasladan desde 1837 a los visitantes a las atracciones de la región son conocidos como la Flota Blanca. Con sus nueve históricos barcos de vapor, es considerada la más antigua y mayor flotilla de vapores de ruedas del mundo. Al poco tiempo aparecen las típicas formaciones rocosas de la Suiza Sajona, un reto para quienes gustan de desafiar la ley de la gravedad. Para los senderistas, por su parte, la meta suele ser el puente de piedra en este paraje denominado Bastai. Esta obra de arte data de 1851. Es, con toda justicia, el emblema de la Suiza Sajona. Desde esta plataforma rocosa, a 190 metros de altura, se disfruta de una incomparable vista del Valle del Elba. A sólo 240 kilómetros de distancia se encuentra la capital alemana, Berlín. Ubicada en el noreste del país, Berlín es la ciudad más grande de Alemania, con 3.400.000 habitantes. Una metrópoli en permanente cambio. La otrora ciudad dividida junto al río Spree es una urbe cultural y artística y sede del gobierno alemán. Y como ninguna otra ciudad alemana, Berlín atrae a millones de visitantes. Esta familia italiana realiza un paseo por la ciudad en uno de los populares buses de dos pisos. Su primera parada es Potsdamer Platz. Eso se ve como el edificio Ampar State. ¡Qué bonito! Este lugar emplazado con exclusiva arquitectura era tierra de nadie 25 años atrás. Y nada tiene que ver con sus orígenes. Antes de la caída del muro, fue un inmenso descampado. No lejos de allí, el bus atraviesa el puesto fronterizo más famoso de aquella Berlín dividida, el Checkpoint Charlie. La East Side Gallery. A orillas del río Spree se conserva la mayor extensión del muro, pintado por 100 artistas de todo el mundo. El bus pasa también junto a la puerta de Brandeburgo, el símbolo de la Alemania reunificada. Luego se acerca al Reichstag, la sede del parlamento. Su cúpula de vidrio es una atracción para los turistas. En el boulevard Unta del Ninden, bajo los tilos, se erige un monumento al rey Federico II, llamado también Federico el Grande. Subió al trono de Prusia en 1740 e impulsó el crecimiento de Berlín, su capital. Su proyecto más importante lo desarrolló en Potsdam, al oeste de Berlín. Para el diseño, dibujó los bocetos de la que sería su residencia de verano, a la que llamó Sanssouci, en francés, un lugar sin preocupaciones. El palacio era modesto en comparación con la pompa de aquel entonces. Eso era justo lo que llamaba la atención de la gente en los tiempos de Federico. Ya en el siglo XVIII, Sanssouci contaba con mucho turismo. Ante todo, impresionaba la falta de vigilancia. Hasta cierto punto, se podía visitar el palacio sin restricciones. Se podía mirar a través de las ventanas, ingresar al jardín. En esa época, esto era algo insólito. En la sala de música de Sanssouci, se pueden apreciar las flautas y los atriles del rey. Federico no fue solo un excelente instrumentista, sino que también compuso muchas sinfonías y conciertos. Nuestro viaje por Alemania nos lleva ahora hasta Hamburgo, el mayor puerto del país. El agua es omnipresente en la ciudad, ya sean los lagos Alster interior y exterior... ...o el estuario del Elba. La tradicional vocación marinera de la ciudad ansiática se mezcla con la vitalidad de una metrópoli moderna. La ciudad con un millón ochocientos mil habitantes es la segunda más poblada de Alemania. Su atmósfera relajada y cosmopolita atrae a los turistas. El río Elba une Hamburgo con el Mar del Norte, solo 100 kilómetros para llegar a las marismas. Las marismas se extienden por 40 kilómetros hasta llegar al mar abierto. La franja costera se inunda con la marea alta, permanece un par de horas con un nivel muy bajo de agua hasta que el mar se vuelve a retirar. Las marismas del Mar del Norte son el mayor ecosistema de su tipo en el mundo. Se extienden desde las Islas Frisias hasta la Frisia septentrional y fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2009. Anualmente cerca de 10 millones de visitantes se maravillan con la diversidad de especies animales que habitan la región. En su visita a las marismas el turista aprenderá rápidamente una lección. Hay que ir con tiempo y adaptarse al ritmo de la naturaleza. Como punto de partida para las excursiones está la isla Frisia de Silt. Mel Flange se encarga, complacido, de mostrar la duna Uwe. Con casi 53 metros de altura constituye la mayor elevación de la isla. Creo que hay que visitarla porque es uno de los lugares más bonitos de Silt. Desde aquí se tiene una panorámica excelente, hacia Liszt o Hörnum. Se puede ver Kampen hasta Westerland. Aquí se puede disfrutar del mejor atardecer en la isla que uno se pueda imaginar. Es simplemente hermoso. Colonia es la metrópoli del occidente de Alemania. Su catedral, con casi 160 metros de altura, es el símbolo de la ciudad. Solo por verla llegan aquí diariamente 10.000 visitantes de todo el mundo. Colonia tiene cerca de un millón de habitantes y es la cuarta ciudad más poblada de Alemania. Una de sus especialidades es la cerveza clara llamada Kölsch. Yunting Lu viene de China. Lo primero que visita en la ciudad es la catedral. Lo que más me impresiona aquí es el estilo gótico con su torre puntiaguda. En China no hay nada parecido. Eso me fascina. El funicular la lleva a la otra orilla del rin. Todo es muy verde. Grandes campos de césped y árboles. Es hermoso. Al norte de Colonia comienza la Cuenca del Rúa, una región industrial que ha tenido que reinventarse. Por ejemplo, en Essen. Aquí hay una antigua mina de carbón que es hoy uno de los más famosos monumentos industriales. La mina fue declarada en 2001 Patrimonio Mundial por la Unesco y es un lugar lleno de sorpresas. Stuttgart, en el suroeste de Alemania. En Alemania encontramos la capital del estado de Baden-Württemberg y sede central de varios consorcios automotores alemanes. En el Museo Porsche, el fabricante de autos deportivos exhibe sus emblemáticos modelos. Todas las piezas expuestas, incluido este Porsche 959 del Rally Dakar, se arreglan y reciben mantenimiento en el taller del propio museo. Porsche escenifica en el museo su exitosa trayectoria. 5.600 metros cuadrados para 80 vehículos de seis décadas. Los fans de Porsche no pierden detalle. Así suena un motor de seis cilindros y 600 caballos de potencia. También la marca de la estrella Mercedes-Benz se autoerigió un monumento en Stuttgart. La visita al museo empieza con un viaje al pasado. Cada época de la historia del automóvil se ilustra aquí con un modelo Mercedes. Dispone de los elementos básicos de un auto moderno. Tiene un motor de gasolina de cuatro tiempos refrigerado por agua. En el museo Mercedes-Benz se exponen modelos legendarios, como este con puertas de alas de gaviota o el famoso flecha plateada. Y para cerrar nuestra gira por Alemania, regresamos a Baviera, a Franconia, tierra de vinos. Wurzburg. Los viñedos rodean la ciudad. Sus habitantes aseguran que el vino sabe mejor cuando se toma al aire libre, en el viejo puente sobre el meno. Dominando el valle, se alza la fortaleza de Marienberg, antigua residencia de los poderosos obispos de Wurzburg. Estos nobles introdujeron el cultivo de la vid en el siglo XII. En el siglo XVIII se trasladaron a la Residence, una obra maestra del barroco y hoy Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Para la bodega de la aristocracia eclesiástica se creó un extenso sótano. El visitante puede informarse aquí sobre los procesos de elaboración y almacenamiento del vino. Señoras y señores, este es el corazón de nuestra bodega, el denominado Stugfaskeller. Stugfaskeller es una antigua unidad de medida francona. En la región hay unos 6.500 vinicultores. En Soma Aje, varios productores presentan sus vinos en común en una vinoteca. El vino tinto madura en barricas de madera. El Pinot Meñé y el portuguesa de Franconia gozan de buena fama. En Volcaj, el meno hace un gran meandro, el Meinschleife. Aquí reside el corazón de la cultura francona del vino. Las empinadas laderas obligan a trabajar a mano. Los visitantes son bienvenidos durante la vendimia. Y no solo en septiembre es aconsejable el senderismo y el cicloturismo por la comarca del vino. En las poblaciones dedicadas a la viticultura, a lo largo del meno, hay siempre ocasión de disfrutar la cocina regional. La hospitalidad es una de las señas de identidad, tanto en Franconia como en el resto de Alemania. La hospitalidad es una de las señas de identidad. La hospitalidad es una de las señas de identidad. La hospitalidad es una de las señas de identidad. La hospitalidad es unmaker con todos los argentinos y el principio. En la скор��ce de la 911. La hospitalidad es un Dziękuję. La hospitalidad es un memorial oỏ seventeen. La hospitalidad es una de las exilignó.